Música Ustedes recuerdan la semana pasada que en Pedernales un grupo de gente salió a las calles a darle a todos los haitianos que viven ahí un plazo de 24 horas para que se fueran del país y que si no se iban se abstenían a las consecuencias Ustedes saben por qué Bueno, porque tres haitianos que trabajaban para la señora Neida Urbaez y Julio Reyes Pérez se supone que ellos mataron a ese matrimonio de dominicanos y que se fueron para Haití Hay uno de ellos que está preso en Haití y la gente de Pedernales exigía que los haitianos que la autoridad haitiana se lo devolviera a Pedernales para ellos hacerle su justicia Entonces, ellos decían que si no mandaban para acá a los haitianos Entonces, ellos iban a tomarse la justicia en las manos Vamos a ponerle un poquitín Cuando un dirigente sindical de allá, que se llama Chichi hizo, salió por la calle con un grupo de gente haciendo el emplazamiento Vamos a ponerlo Vamos en dirección, en dirección a la casa de doña Neida y los reyes todos Aquí culmina este llamado que le estamos haciendo el día de hoy A todos los nacionales haitianos tienen un plazo de 24 horas 24 horas tienen los haitianos para que abandonen a Pedernales Mañana a las 10 de la mañana se vence el plazo Le estamos invitando a todas las mujeres y los hombres De que mañana a las 10 a la casa de doña Neida Todos vamos a salir ahí a caminar los barrios A caminar los barrios porque vamos a sacar a los haitianos de Pedernales Las autoridades de Pedernales están... Bueno, las consecuencias El gobierno supuestamente mandó guardias para evitar una matanza y para evitar desgracias Sin embargo, ¿qué pasó? El periódico Hoy trae la información de que en Mencía, Aguas Negras, Los Corrales, Ávila y otras localidades Un grupo de gente encapuchadas salió a quemar casas y toda pertenencia de los haitianos que vivían ahí Hacía mucho tiempo y los agricultores le quemaron sus herramientas, su comida, su ropa Todos sus ajuares, todo lo que tenía Y eso fue habiéndolo avisado y el gobierno supuestamente habiendo tomado medidas El periódico Hoy resalta que a las 2 de la tarde Cuando llegó el grupo de encapuchados Llegó a la casa del haitiano Daniel Chales Quien tuvo que salir corriendo, oigan Junto a sus 7 hijos y a su esposa para salvarlo Y que los, esta gente llegó a quemar incluso un local que utilizaban como iglesia en Mencía Que era propiedad del dominicano Nicolás Corona Ya vieron ustedes eso Y ahí mandó supuestamente el gobierno militares para evitar eso ¿Quién está detenido por eso? Nadie Nadie está detenido por eso De eso que pasó en Mencía Y en todas esas partes Pero vamos a ver lo que pasó en Santiago, en Pekín Unos estudiantes universitarios haitianos Que tenían una casa alquilada ahí Pagan su universidad Son estudiantes que están legal aquí con su visa de estudiante Ellos tienen en su casa una bandera de Haití Como la tienen los dominicanos O sea, no la tienen fuera en la calle La tienen dentro de su casa Como tienen los dominicanos en todos sus negocios En Nueva York Como tienen los españoles aquí Como tiene todo el mundo aquí Los hoteles incluso que son de propiedad De tal o cual país Tienen bandera de todas partes La única bandera Los únicos que no tienen derecho a tener Ni bandera, ni música, ni nada Son los haitianos Por pobres y por negros Pues apareció en Santiago, en Pekín A la casa de esos estudiantes Un grupo de forajidos, delincuentes Con machetes, palos, turbaros A obligarles a ellos A que quemaran ellos su bandera Y si no, que lo iban a quemar con todo y casa Vean ustedes el video Y pregúnten si ese alguien preso por eso Vamos Todos ustedes, hermanos de qué Son cristianos ¿Qué pasó, don? ¿Qué pasó? Son cristianos Son cristianos Yo soy brillano Yo soy brillano Yo soy brillano Tú me entiendes Ustedes de más o menos que bandera La vamos que más allá de usted La banda de ustedes Yo no sé ¿Eh? Yo no sé Ven, ven, ven Ven, ven Empezalo 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 Ven, finito Cállate Ven, ven, ven Vendame la barra Ven No se mueve No se mueve No se mueve No se mueve Eso hicieron. Le picaron su bandera, le dijeron yo este pedacito para ti, este para tu madre y le entraron a machetazos y a palos. ¿Quién está preso por eso? Nadie. Eso es patriotismo. Eso aquí se le llama patriotismo. Pero para que ustedes vean, vamos a seguir. ¿Qué pasó en Navarrete? Un dominicano iba en una moto calibrando, corriendo en una sola goma. Chocó, era de noche, chocó con un haitiano que venía en una motocicleta. Se mataron los dos. Y miren lo que pasó. Bueno, la noche de este sábado, podríamos decir la madrugada del domingo ya, varias viviendas de nacionales haitianos fueron incendiadas en la comunidad de Villanueva, perteneciente al municipio de Navarrete. La gente de esta comunidad y gente que ha llegado también aquí, según la información que tengo, ha reaccionado de esta manera a raíz de un accidente de tránsito en dos motocicletas, donde un dominicano que chocó con otro nacional haitiano que también iba en una motocicleta, pues perdió la vida el dominicano y la gente que desde hace días también ha estado incómodo por la presencia de los haitianos, pues precisamente ha tomado esta medida. Tres viviendas hasta ahora, totalmente reducidas de escombro, producto de los incendios que se han producido en esta noche. Hasta aquí han llegado los bomberos del municipio de Navarrete, la Dirección de Inteligencia Criminal y las autoridades están investigando este caso que se está produciendo precisamente a esta hora. Desde el municipio de Navarrete, para la Red Nacional de Comunicadores, Fausto García. Tengo por ahí un video de cuando en Santiago cogieron a un haitiano que limpiaba botas y hacía mandados en el parque Elcilia Pepín de Santiago. Lo cogieron, lo mataron como deporte, lo colgaron en el parque y pregúntense si hay presos. Por eso, por la casa, pregúntenlo de Navarrete, pero pregúntenlo de Tulile. Pongan el video de Tulile. Yo digo que aquí no hay chereno, porque aquí hay un chereno. No semano así. Mire, amiga, yo no hago de nada. Yo lo que hay es coger el dinero, pero gente que trabaja no hay. No hay gente que trabaja. Olvídense de eso. Gente que cobran, chequen. Ya yo la grabé ahí. Doña, ¿cómo valoran ustedes esta acción, díganme? Hay una niña ya que a veces está aquí. ¿Y para usted, mi señor, cómo usted ve esa acción? Un crimen, eso da pena. Una por la persona hacerle eso. ¿Usted le conocía? No. ¿Y usted, mi señor, cómo valoran esa acción? Demasiado. Bueno, ese haitiano que era un limpia bota que le hacía servicios a la gente en el parque de Silia Pepín, en Santiago, y hacía mandado, nadie tenía queja de él. Una noche, por diversión, lo cogieron, lo colgaron ahí en pleno parque. ¿Y quién ha pagado por eso? Y vivimos supuestamente en una sociedad de derechos. Vamos a la pausa, pero no se vayan, que ustedes van a ver más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!